El desarrollo de imágenes 3D con captura masiva de datos o la cartografía mediante el uso de drones. Son algunas de las líneas de investigación que se desarrollarán en la cátedra Nova Cartografía. El hecho de poder firmar esta cátedra con quizás la empresa más importante a nivel nacional que existe ahora sobre cartografía, pues va a generar una visibilidad mucho más importante a esta disciplina y sobre todo va a permitir una estrecha colaboración y sacar, pues esperamos, pues grandes productos. Desde esta nueva cátedra ya trabajan en la convocatoria de unos premios fin de título para estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV. Además permitirá la captación de talento y la investigación en técnicas punteras. Mejorar nuestras investigaciones sobre nuestros productos y servicios. La idea es un poco rentabilizarlo, o por menos empatar, o ser innovadores dentro del mercado de nuestra competencia. La firma de esta cátedra representa un beneficio mutuo de gran relevancia. La UPV se enriquece con la experiencia y el conocimiento práctico de una empresa líder en el sector y permite al estudiantado acceder a proyectos reales y tecnología de vanguardia. Por otro lado, Nova Cartografía contará a partir de ahora con el talento y el potencial de estudiantes e investigadores de la Universitat Politècnica de València para resolver nuevos desafíos tecnológicos.